Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al episodio número 25 de esta serie de vídeos sobre didáctica de la lectura. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que he titulado Leer es un verbo transitivo y que, bueno, con esta metáfora he querido transmitir la idea de que leemos de manera distinta según el tipo de texto y la situación en que estemos leyendo y que esto determina la manera como podemos ayudar al alumno. Vamos allá. Entonces, la idea de que la lectura es una práctica uniforme, homogénea, quizás se ha transmitido desde determinados postulados en que enfatizan los aspectos cognitivos de la lectura. La idea de que al leer todos desarrollamos unos mismos procesos cognitivos porque nuestro cerebro es igual en todas las personas. Esto puede haber transmitido la idea que basta codificar o descodificar un texto para poder entenderlo. Pero claro, leer también es una actividad social. Leer es algo que ocurre en comunidades geográficas e históricas establecidas que han desarrollado unas tradiciones comunicativas, unos roles, unos textos, unos géneros discursivos y entonces la manera como se construye el significado varía en cada una de estas situaciones como intenta mostrarles esta fotografía de un palo con indicaciones, con carteles de indicaciones de distintas formas y tamaños para ir a distintos lugares. Entonces voy a ponerles distintos ejemplos de tipos de texto que exigen lecturas distintas. Entonces empiezo con la publicidad, con dos ejemplos de publicidad más bien divertida. La primera, en la parte superior, créditos sin paréntesis, asteriscos ni comillas, pues probablemente ustedes han inferido correctamente que se trata de un anuncio del sistema bancario, de los bancos que prestan dinero. Entonces, claro, ¿por qué hacen referencia a los signos de puntuación, a los paréntesis y a los asteriscos y a las comillas? Pues claramente porque hay una idea extendida generalmente de que los bancos normalmente ganan dinero cuando nos prestan dinero, o sea, se aprovechan de nosotros, ¿no? Y muchas veces lo hacen con la letra pequeña, decíamos, ¿no? Con las notas a pie de página, con los paréntesis, con las cuestiones de detalle, para que nosotros que leamos solo, que leemos solo, pues el texto central del crédito, pues no veamos las condiciones que les favorecen. Entonces, este anuncio, que juega con la tipografía también, con los distintos colores, alude a este hecho. Pero claro, para poder entender todo esto, hay que leer bien, hay que recuperar inferencias de cómo funcionan los créditos, de cuál es la tradición de este género discursivo, etc. En el segundo ejemplo ven ustedes un anuncio de Ikea, la empresa que vende muebles famosa sueca, ¿no? Y dice, bienvenido a la república independiente de mi casa. Se ve que es un felpudo que está tapando el anagrama original con los colores de Ikea y que nos transmite la idea, pues bueno, que nuestra casa puede ser como una república independiente donde hagamos lo que queramos, ¿no? Donde hacemos lo que queremos, ¿no? Es bueno, es algo ilusorio, es algo metafórico también, porque evidentemente, pues en nuestra casa rigen las normas que exigen, que rigen para el resto del país y de los domicilios. Otro ejemplo muy interesante y muy frecuente es el periodismo, ¿no? Y para eso he tomado una portada de un periódico deportivo español el día que falleció el futbolista argentino Diego Armando Maradona, muy conocido y querido por todos. Entonces es una portada muy interesante porque le vemos a él, pues con la copa del mundo, también con las palabras Dios ya está en el cielo, con este Dios que incluye el número 10, que es el número que tenía él cuando jugaba fútbol y que también hace la referencia de ser el mejor, ¿no? El número 10 y el término de Dios, ¿no? Querido y amado por mucha gente, pese, pues a tener una vida, como sabemos, turbulenta y complicada, que no siempre es el ejemplo de todos, ¿no? Todo eso hay que entenderlo en este titular, en esta portada, y para eso se necesita recuperar toda esta información y poder entender que este tipo de juegos son posibles en un titular de prensa deportiva. Ahora vamos a ver otro ejemplo que es la poesía y por eso les propongo un poema preferido de Constantinos Kabafis, el poeta neogriego que vivió en Alejandría, en Egipto, y que habla del paso del tiempo utilizando la metáfora de las velas y lo breve que duran las llamas en las velas, ¿no? Es un poema que hay probablemente que leer paso a paso, que hay que oralizar, que hay que escuchar en toda su profundidad, que hay que visualizar las imágenes que transmite, que son muy bonitas, ¿no? Imaginártelas con los olores incluso de la acera quemándose, ¿no? Evidentemente es un tipo de lectura que no tiene nada que ver con los anteriores. Vamos ahora a otra actividad que muchas, muy pocas veces se trabaja en el aula, que son las instrucciones. Las instrucciones de juegos, en este caso, las normas, es un tipo de texto muy importante porque fíjense que decide lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ustedes habrán vivido la experiencia de discutir con un jugador si una determinada acción es legal o no o es aceptada o no por las instrucciones y al final la manera de hacerlo es leer atentamente qué es lo que se permite hacer y esto exige leer con mucha precisión y minuciosidad el texto y interpretarlo. Este es otro tipo de texto que fíjense que exige una lectura mucho más de scanning, de ir a analizar aspectos concretos que no el resto que exige una lectura más global. Aquí tienen un ejemplo de test. Este es un ejemplo de test de personalidad, de escritura. Es un test que escribí hace muchos años para mi libro Construir la Escritura y lo he utilizado a veces como ejercicio de lectura porque claro, fíjense que un test sobre cualquier tema de personalidad, de cómo te comportas, de hábitos de estudio, etcétera, no deja de ser la lectura de un texto que tú tienes que leer y comparar con tu comportamiento, de modo que también exige una lectura muy minuciosa para identificar las coincidencias y las diferencias. En este caso se presentan cuatro modelos de escritor y el lector tiene que decidir cuál es el que se parece más a sí mismo. De modo que esta es otra actividad de lectura compleja con otro tipo de texto muy diferente. Y llegamos para terminar a otro tipo de texto que muchas veces se escucha más que se lee pero también se puede leer, que son los chistes que normalmente, pues bueno, pueden ser muy graciosos pero exigen también un alto nivel de comprensión y de análisis del discurso. Por ejemplo, fíjense en esto. Buenas tardes. ¿Tiene pastillas para la mala leche? Calvo de mierda. Perderon ustedes las palabrotas, ¿no? Pero bueno, es un chiste muy divertido que ocurre en una farmacia y que, bueno, uno lo entiende y se ríe si se da cuenta de que la persona que habla es la persona, evidentemente, que está de mal humor y que por eso insulta de una forma bastante desagradable al empleado que, obviamente, no tiene nada que ver con la situación. Les dejo el siguiente chiste para que ustedes lo vean. En definitiva, lo que les he intentado mostrar en este vídeo es cómo la lectura varía de una forma muy grande según los tipos de texto, según las situaciones. A veces tenemos que leer, pues, buscando detalles determinados, a veces tenemos que leer de manera más global, a veces son muy importantes las imágenes, las metáforas, a veces es una cuestión de buscar específicamente la información objetiva que se dice o no se dice o se infiere. En todos los casos, tenemos que aportar una cantidad muy grande de conocimientos previos que tenemos que poseer porque, si no, resulta muy difícil poder decodificar y entender el texto. En definitiva, leer es un mundo y requiere practicar textos muy diversos para poder desarrollar esta habilidad de manera más variada. Hasta el siguiente episodio.